Hola T-Hookie, queremos invitar a todos los que son de Tijuana al evento Soy Real, el cual se llevará a cabo el día 7 de abril en el foro de Tijuana. Los boletos estarán a la venta en el Hotel Real Inn a partir del 12 de marzo, o sea, este lunes. Hookie Love está invitado a ese evento, Hookie Love está invitado a ese evento, así que nosotros decidimos invitarlos a todos ustedes, así que nos vemos por allá familia. Los amamos, bye. Hola T-Hookie, respecto al evento, el cual acabamos de publicar, queremos que sepan que no tiene nada que ver con nuestra gira, o sea, vamos a ir a un evento que nos invitaron a nosotros, que se llama Soy Real, van a estar más personalidades, creo que un comediante y muchas personas más. No quiero que vayan a pensar que nosotros somos los estelares de ese evento que vamos a durar mucho tiempo, somos invitados, igual si nos vamos a presentar en escenario, vamos a, pues, platicar con ustedes, posiblemente cantemos el Roast de Kimberly, todo puede pasar. Pero el caso es que nos podemos ver allá, en cuanto sepa cuánto valen los boletos, se los vamos a postear aquí para que ustedes sepan, este, si pueden ir o no, y qué bonito que pudieran ir, para que nos vean y sentirlos ahí. Indura Mayor no está conmigo en estos momentos, no sé qué tenga que decir al respecto, la voy a dejar a ella en las siguientes historias para que ella hable, porque ya estuvo bueno de que yo solamente hable, ¿verdad? Hola Team Cookie, sí, como ya les dijo Juan de Dios, estamos súper emocionados por poder participar en ese evento, ya los queremos conocer, queremos tenerlos frente a frente, verlos. Para mí Team Cookie, lo más importante y lo más lindo de todo esto es conocerlos, y pues, aunque no seamos los estelares del evento, pues vamos a pasar un momento muy bonito, van a ver. Así que no se les olvide, este 7 de abril tenemos una cita. Hola mis niños, pues solo paso por aquí para contarles un poco de mi pesar, no he tenido el mejor de los días, realmente creo que este ha sido un día algo malo, pero obviamente no todos los días, este, pueden ser buenos. Tampoco es algo tan malo, o sea, no me complico la vida, estoy muy feliz y tengo muchas razones para estarlo, pero les cuento que pues casi no he dormido nada, tenía un vuelo tempranito y lo perdí porque llegué tarde, bueno no llegué tarde, sino que llegué y el vuelo me dijeron que tenía retraso, entonces pues yo me fui, porque dije no me voy a quedar en el aeropuerto, todo ese retraso, me fui y cuando volví pues no le calculé bien a lo mejor, o a lo mejor se fueron muy rápido, porque sí, creo que se fueron muy rápido los de la puta que me dejaron. Y pues tuve que comprar otro vuelo, porque pues me tengo que ir hoy sí o sí, porque tengo unas cosas muy importantes que hacer, pero bueno ya todo bien. Estoy por subir al avión, ya la gente se está subiendo, estoy esperando a que todos se suban para luego subirme yo, nada flojero pararme y estar ahí en la cola, y pues deseenme suerte mis niños, y yo les deseo mucha suerte, los amo. Listo, ya estoy por subirme al avión, otro vuelo más, cuántos señor, este año cuántos serán, estoy desesperado. Linduras, el super trucha está a punto de llegar al millón de suscriptores, aquí estamos con todo el team, así que vayan, vayan, vayan al canal de el super trucha. Y suscríbanse. Y suscríbanse hoy. ¡Y suscríbanse al millón! Linduras, espero que estén teniendo un lindo sábado, yo estoy aquí en la Ciudad de México, acabo de llegar, estoy descansando, por fin. No he dormido bien en toda la noche, ustedes se creen, debería de dormir un rato o ya, hasta la noche. Y seguro me duele tanto la garganta, porque ayer hicimos una transmisión en el canal de super trucha, y nos la pasamos gritando toda la transmisión. Yo hoy amanecí mala, linduras. Y hoy pues, no vengo sola, hoy me acompaña una amiga.